Me regalo, tú y yo a solas. ¡Corre! ¡Rápido, rápido! ¡Corre! ¡Quédate ahí! ¡Escucha! Me quiere a mí, no a ti. ¡Vente! ¡Corre! ¡No escaparás, chico! ¡Corre! ¡Me encanta ver tus insignificantes patas de insecto tratando de correr! ¡Corre! ¡No trabajas para nosotros, muchacho! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No! 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 ¡Lanco Decepticon! Tiene que salvar a Sam ¿Qué está haciendo? ¡Espero que resulte! ¡Vivos! ¡Vivos! ¡No puedo dar! ¡No puedo dar! ¡Libérame! ¡Con el cuchillo! ¡Toma el cuchillo! ¡Sí, sí, sí! ¡El cuchillo! ¡La bomba va a explotar! ¡Adiós! ¡La bomba va a explotar! ¡Tú masura humana! ¡En 30 segundos va a explotar! ¿Cuál bomba? ¿No ves esa bomba? ¡Córtala! ¡Córtala! ¡La tengo! ¿Cuántos nos quedas? ¡Los voy a patear! ¡Córtala! 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 ¡Los voy a matar! ¡Está muerto! ¡No! No, 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 no.